Juntines.com, planes para compartir Ideas para hacer en casa Hoy os voy a enseñar a hacer un aperitivo muy chulo para fiestas Solo necesitáis tomates cherries, lechuga, jamón york, aceitunas negras, mayonesa y pan Fijaros bien Primero ponemos así la mayonesa sobre la tostada para que tenga una base muy rica Después le ponemos el jamón Luego dándole un pequeño corte, así, vamos a poner los tomates Y ahora con las aceitunas vamos a crear la cabecita y las manchas de la mariquita Y así de chulas y ricas han quedado nuestras mariquitas Es una idea muy chula para fiestas, para que los niños coman tomate Y para que queden así, como unas mariquitas, como unos animalitos vivos en el plato